Es hora de decir su nombre tres veces otra vez Ya salió el primer trailer de Beetlejuice, Beetlejuice La tan esperada secuela de este clásico Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek Les saluda Jorge y vamos a hablar del trailer de Beetlejuice, Beetlejuice Lo primero que está estableciendo el trailer es Nos está recordando que es una secuela de la película original Muchos de nosotros crecimos con la caricatura Algunos lo vieron en sus presentaciones de Universal Studios Pero Beetlejuice no es bueno, en la película es un villano La sinopsis oficial de la película es la primera vez que un material oficial de Beetlejuice Reconoce que el personaje es un demonio, no un super fantasma El ghost with a mouse, como siempre le han dicho Otro detalle que me encantó inicia con el logo de Warner en un tono grisáceo Muy parecido al logo de Geffen Pictures Que era la productora que realizó la película original Igual que en la película original, justo cuando sale el logo Se escucha una versión de la canción Deyo de Harry Belafonte Ahora, en este caso en particular la está cantando un coro de niños en un entierro, un funeral Vemos a Jane Ortega haciendo el papel de Astrid pasando justo afuera de la Escuela de Señoritas de Miss Shannon Esta escuela sale al final de la película original Pero esta escuela era bien importante, bien recurrente en la serie animada Vemos a Jane Ortega como Astrid recorriendo esta parte del pueblo de Winter River En una bicicleta muy similar a Lydia al final de la primera película Luego pasando por el infame puente donde Adam y Barbara fallecieron Una vez más, recuerden la película original, Beetlejuice no era el personaje principal Los personajes principales eran Adam y Barbara y es algo que se repite en el musical Vemos un funeral en donde está reunida la familia Deez Vemos a las mujeres de la familia Deez, vemos a Astrid, vemos a Lydia, vemos a Delia Pero en la foto oficial que salió para la revista de Entertainment Weekly Vemos que hay un personaje adicional llamado Rory Los niños en el funeral están cantando una canción plural de Theo Obviamente esta canción siempre va a estar asociada con la película original de Beetlejuice Debido a la popular escena de la cena amena Se especula que están en el funeral de Hart Lastimosamente el actor Jeffrey John está teniendo problemas legales debido a ciertas conductas También la siguiente escena vemos a Astrid revelando la maqueta Me gusta el font porque se parece bastante a los créditos de la película original Y justo cuando se revelan las maquetas se está liberando Idéntico como en los momentos climax de la película original Liberando a Michael Keaton como Beetlejuice Que una vez más solamente él puede hacer que un traje de rayas negras y blancas sea icónico Otro recordatorio que es bien importante Cuando Lydia ve a Beetlejuice, ella está asustada Una vez más, ellos solamente eran amigos en las caricaturas Ellos son medio amigos en el musical Pero este Beetlejuice estaba obligando a Lydia a casarse con él en la película Para poder él hacer caos dentro del mundo de los vivos Y caos dentro del mundo de los fantasmas al mismo tiempo Esta es una decisión muy importante Y siempre dije que la tomaría una sola vez La película se llama Beetlejuice Beetlejuice Según Tim Burton va a ser una trilogía Y que obviamente la película va a decir el nombre del personaje las tres veces Y cerramos con una toma de la cara de Michael Keaton Sí, se nota en la edad de Michael Keaton Pero por alguna razón le queda bien Porque Beetlejuice tanto en todas sus versiones Siempre ha caracterizado porque está vuelto un asco Así que queda mucho más perfecto en especial Porque ahora sí están haciendo el reconocimiento de que es algo más que un fantasma Se nota que debería estarse desgastando Tiene Beetlejuice y se dan cuenta El personaje tiene una serie de reglas No solamente con sus nombres Sino las cosas que podía o no podía hacer Dentro de la película Dentro de la serie animada Sí era prácticamente como el genio de Aladdin Poderes casi cósmicos y semi fenomenales Era literalmente como la máscara O como Mr. Mitch Pitlick de Superman O Gozer en los caras fantasmas Una serie de reglas que hacen que la trama se mueva Y me encanta, falta bastante Esto viene para septiembre Un mes antes de Halloween Así que va a ser bien interesante Todo lo que va a venir entre la mitad de año Mientras llega este tan esperado estrés Muchas gracias por acompañarnos en este video A la Ruta Liguita Nos vemos la próxima Dale like Gracias